Hola gente, bueno, antes de empezar con este video, miren, me he cortado el fleco, así que si me ve como comero de melena, es porque el fleco me llegaba acá desde los cachetes hasta debajo de la nariz, entonces mi mamá me lo tuvo que cortar, así que, bueno, me seguo con el video. Este video va a ser unas 10 curiosidades sobre mi, número 1, este dato yo creo que todos lo saben, ya que yo nací el 20 de enero de 2007, también Agustín de Abía que Camayo nació en 2007 en 1 octubre, pero no me acuerdo de cual número era, si era el 1 o el 2 o el 3 o el 27 o que, bueno, 2, a mi, yo tengo un hermano que se llama Adriano, que es lo que lo he visto en varios videos, bueno, que sale en varios videos míos. Número 3 Muchos piensan que soy una niña muy normal y eso, aunque creo que yo sufro de una condición que se llamaba TGV, así que por eso, los doctores me habían prohibido leer los mangas, ya que podía aprender japonés, o sea, porque mi primer idioma, o que lo único que se me quede grabado, fue como eso, esa palabra japonés, y que nunca aprendería español, entonces me han prohibido leer los mangas, Es por eso que no tengo ningún manga ahí, así que solo leo los mangas de Poppy y eso, aparte que también hacía más berrinches que cualquier niño, o sea, normalmente puede hacer como 2 o 3 berrinches, o un berrinche, pero ya hace como 20 berrinches cuando tenía unos 5 o 6 años, A mí me lo diagnosticaron que tenía unos, tenía un año y medio de edad.